¡Machácalo, machácalo! Alondra García Miró y Paolo Guerrero continúan sin formalizar su relación pese a ser grabados en varias ocasiones en Brasil y en Perú. Ella junto a la familia del futbolista. Bueno, ahorita estamos en Blue Elephant, que es una de las escuelas de cocina más top de todo Asia. Y hoy día lo que vamos a hacer es, me van a enseñar una clase de cocina. Esperemos no explotar. Estamos con Miguel. Sin embargo, la modelo no se aleja de sus seguidores, que la apoyan en la decisión de ocultar la relación de las cámaras. Su cuenta de Instagram tiene más de 2 millones de usuarios que están pendientes de su día a día. En la última publicación, la atractiva modelo expresó sentirse feliz de llegar a Tailandia gracias a una marca que la patrocina. Para ella, fue un sueño cumplido pisar el país asiático. Dejando el calor de lado, miren esta belleza. Buenas tardes Perú, buenos días para mí. No tengo palabras para explicarles todo lo que estoy viviendo. Muy aparte que amo viajar, estoy tendiendo la oportunidad de hacer nuevas amistades en un país nuevo con una cultura exquisita. Y todo esto gracias al cariño y amor de nuestra familia. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo que está detrás de esta maravillosa experiencia. Gracias de todo corazón, escribió la modelo en Instagram. Pero a su llegada, se encontró con otras modelos de diferentes países. Todo fue registrado en sus stories. Allí recibió clases de arte culinario a cargo de expertos en la gastronomía asiática. Acaso preparó un delicioso platillo para Paolo Guerrero. La modelo demostró su precisión en cortar los ingredientes e incluso se atrevió a enseñar a una de sus compañeras. Pero mientras aplastaba con fuerza la masa de alimentos, Alondra pronunció, por él, por él. Machácalo, machácalo. ¡A por ello, a por ello! ¡Exacto, como una buena cosa! ¡Ya estás lista! Después de casi 27 horas viajando, llegamos a Tailandia. Toda mi vida he querido conocer Tailandia, escribió Alondra García Miró. Esto junto a una foto donde se lo observa dentro del avión que la llevó al país lejano. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Hola amigos, nosotros somos Luca. Y que os mandamos a hablar de nuestros amigos de El Break.